Te contamos en este programa especial todo lo que fue el simposio de maíz de Agrofértil, así que arranco contándote que Agrofértil presentó su simposio de maíz bajo el tema Sembrando el conocimiento para obtener mejores resultados. En la misma se desarrolló aspectos técnicos interesantes con especialistas nacionales e internacionales que abordaron un intercambio de ideas y experiencias sobre este cultivo de renta tan importante para nuestro país. Por supuesto, conversamos con Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, que nos detalla más sobre el simposio. Bueno, queremos saber acerca de este simposio de maíz que Agrofértil realiza con Agroeste, comentarnos el objetivo principal de la realización de este simposio. Bueno, estamos muy contentos por el evento, por la participación de los clientes de agricultores referentes de Paraguay, que representan a todos los agricultores que trabajan, que están en el día a día del campo, a los técnicos también que estuvieron presentes. Y realmente para nosotros es un honor recibir a toda esa gente, una convocatoria muy positiva, con mucha participación. El objetivo de este evento realmente es la transferencia de informaciones. Había muchos temas que nosotros podríamos estar hablando hoy, pero elegimos temas puntuales de mayor interés del productor. Como yo mencioné en la apertura, hoy a la mañana, nosotros iniciamos ese movimiento con el maíz hace muchos años. Con Agroeste empezamos en el 2014. Y el concepto siempre que tuvimos de no hablar más de maíz safrinha. El concepto que tenemos internamente en Agrofértil es maíz de segunda safra. ¿Por qué? Explorar todo el potencial que tiene el maíz. Que el productor realmente consiga sacar al máximo lo que puede dar el maíz. Entonces, por eso elegimos temas puntuales de muy interés en el productor. ¿Será que nos puedes comentar acerca de los disertantes que estuvieron participando? Bueno, estuvieron acá Paulo Garolio, un experto de Bayer de Brasil, hablando de las enfermedades y también de las plagas. Perdón, de biotecnologías también. Que fue muy importante porque hoy una semillita de maíz tiene una tecnología muy, muy grande. Es una cosa tan chiquitita. Y realmente para que el productor explore eso, entienda, necesita conocer. También tuvimos la participación ahí de Paulo Ferreira, que es un experto también en la parte que nosotros llamamos de plantabilidad. Es realmente sembrar de forma correcta los híbridos, con la población correcta, todo lo que es el manejo de la siembra. Entonces, para lograr altos techos productivos para un maíz de segunda safra, necesitamos realmente que el cultivo sea bien implantado. Bueno, Cleidinson, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente todo el éxito para esta campaña de maíz que se viene y que ya está con todo implantándose aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.